¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? ¿Cuál es la intención que tuve con Iñaki Pelle? Gracias por ver el video.